Y recién acabo de cruzar el límite entre Santa Fe y Santiago del Estero, entre Ceres y Selva. Y bueno, como verá, me presentaron la puerta. Para los que no conocen, desde Selva al límite con Tucumán, hay alrededor de 400 kilómetros, unas 7 horas de viaje. Se supone que por 7 horas yo no puedo bajar a nada, ni al baño, ni a cará combustible, ni a comprar para comer, ni a buscar agua caliente, nada, nada. Es una lucha que es compartida junto con los camioneros. Hasta el momento no hubo novedades, estamos esperando, aguardando que venga ahora el secretario gremial, que nos va a traer informaciones en base a las medidas que se van a seguir tomando. Como bien decían ellos, la última medida que se va a tomar es el corte de ruta. Hay crítica, hermano, te viven presentando, no te dejan bajar del camión. Es una cosa que ya no se tolera. La gente, o sea, nosotros los camioneros ya estamos cansados. Hemos visto estos últimos días la aberración, la barbaridad de lo que hacen con los camioneros. Le ponen una faja de seguridad a las puertas, como vehículos en tránsito, no permitiéndole que bajen, que lleven adelante sus necesidades, las compras, la alimentación, ni tampoco poder trabajar libremente como está establecido en nuestra Constitución Nacional. O sea, somos conscientes que hay que tomar medidas de prevención en la lucha contra el coronavirus, de cuidado, observar los distintos protocolos de seguridad, de higiene, de distanciamiento social, del uso del barbijo, pero nunca llevando esto al extremo de no permitir que se circule libremente o que se pueda trabajar. Nosotros, para dejarlo en claro y para que la sociedad en su conjunto entienda, nosotros nos dedicamos a transportar mercadería. La mercadería que necesita cada ciudadano, no solamente en la provincia de Santa Fe o en Santiago del Estero, sino en el resto del país. Nosotros no transportamos el virus. O sea, para que las autoridades entiendan de qué es lo que estamos hablando. Nosotros necesitamos libre circulación, libre tránsito, que se respete la Constitución Nacional como corresponde por esta libre circulación. De esa manera, poder seguir abasteciendo y poder seguir haciendo girar esta rueda económica que hoy nos está manteniendo vivos en este país. Porque si no fuera por estos camioneros que circulan por estas rutas, que mueven el cereal, que mueven toda la mercadería y la producción desde el interior del país, no sé de qué estaríamos viviendo. Somos los generadores de los pocos dólares que están ingresando al país. Entonces, nos sentimos muy mal cuando nos tratan de esta manera, cuando generan estas discriminaciones, cuando generan estos maltratos. Hoy no son solamente maltratos a los camioneros, sino que son maltratos a los propios productores de la zona, a los productores de Tucumán. Vuelvo a insistir, lo mismo que dijo el senador, nosotros no es que estamos diciendo que no hay que hacer controles, al contrario, nosotros apoyamos los controles, estamos de acuerdo que haya controles, que haya toma de temperatura, que tomemos todos los protocolos necesarios, que hagamos como hicimos en la provincia de Santa Fe, corredores seguros, donde podamos trabajar en conjunto con las autoridades locales, municipales, provinciales, y de esa manera tratar de que haya menor cantidad de contagio. Nosotros creemos que no hace falta cortar la ruta, nosotros no estamos de acuerdo con los cortes de ruta, nosotros lo que estamos es un sistema de asamblea permanente, hoy en la ruta, ubicados en ese lugar. La verdad que tenemos una participación muy fuerte de distintos transportes de todo el país, porque la circulación en la ruta 34, creo que alrededor de 9.000 vehículos por día pasan acá, no está pasando nadie. O sea, esto significa que los transportes del resto del país han decidido hoy, en medida de protesta, no mandar los vehículos a que circulen por esta ruta. La verdad que fue terrible, y la verdad que me sorprende a mí, porque hace muchos años que estoy en el sindicato de camioneros, y cada vez que teníamos que hacer una manifestación era pedirle a los compañeros que adhieran a la medida. Hoy no hace falta pedirle a nadie, no está circulando nadie. Vamos a seguir así hasta cumplir las 24 horas que dijimos que íbamos a cumplir.